Fuertes nudos, alcan a su espalda el papel Tu voz, sin algo que perder Tiempo corría a placer Ahora una vuelta atrás Lo mismo que comenzar En sus manos mira el reflejo de quien fue Cuando las señales tienden a retroceder Ese es el momento de mirar y echar a andar Y hablar la vida anda de pie Corriendo muy cerca de él Es hora de pensar Sobre lo que empezar a actuar Y sin algo que perder Tiempo corría a placer Ahora una vuelta atrás Y el mismo que comenzar No hay conciencia, la violencia es forma No hay conciencia, no hay conciencia 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 Gracias.